Buenos Días Continuamos con más del programa después de esa pausa comercial y ahora en el segmento de mascotas. Esta mañana de martes tenemos el placer de tener por acá en el Z, nuestro estimado Douglas Mendoza, el veterinario, el consultorio veterinario del doctor Mendoza, con el cual vamos a hablar sobre la esterilización y castraciones en perros y gatos. Ponga usted mucha atención de igual manera para que sepa la importancia de ello, el por qué se hace y de la manera más adecuada y vida que tiene que hacerse esto. Y también usted puede llamar para llevarse lo que es este bolso de comida para gatos, creo que es verdad. Así es, comida para gatos, así es. Para que usted llame y le pueda dar una alimentación adecuada a su gato y qué mejor con el llamar hoy a los números telefónicos de estudio y le van a decir al final sea la revista quién es el ganador. Y también tenemos el ganador de lo que son las pizzas. Por acá tenemos a María del Socorro López Sánchez, Vía Reconciliación. María del Socorro López Sánchez, desde Vía Reconciliación, te esperamos acá en el canal, te da tu cédula y con mucho gusto aquí te hacen entrega de tu certificado para que lo vayas a retirar a que los pizzas. Mi tema Douglas, bienvenido. Buenos días, ¿verdad? Y al final es un tema que ya te lo decía, se está volviendo más afluente entre las personas, el esterilizar y castrar, más en este caso el término de las gatas, ¿verdad? Que así vamos a evitar la sobrepoblación, te decía, de gatos callejeros. Al final, esterilizar, en este caso es retirar todo lo que es el aparato reproductor, el útero, el ovario de la hembra. De esta manera vamos a evitar muchas enfermedades. ¿Y por qué retirar todo el aparato? O sea, porque muchas veces solamente hay una técnica que es cortar útero, pero al final lo ideal es retirarlo completo con todos los ovarios. ¿Por qué? Porque si dejamos los ovarios vamos a tener celos, ¿verdad? De la gata. Y la gata se va a seguir saliendo a la calle, va a seguir andando arriba del techo y va a tener todavía, en este caso, el instinto de tener verdad relación con el gato macho. Ahí donde vemos, la gata ahí camina. Lo único que no sale panzona, dice, pero al final vas a tener esos pleitos arriba de tu casa peleando por ella. Uno, dos, si dejamos la parte de los ovarios vamos a tener también pacientes con enfermedades endocrinas, enfermedades hormonales, enfermedades hormonales como tumores mamarios. A la gata le van a salir tumores, ¿verdad? A causa de un descontrol hormonal. Uno, número dos, de igual forma vamos a tener problemas, ¿verdad? Como te decía, de celos o embarazos psicológicos, donde la gata va a estar entrando constantemente en celos debido a la producción de hormonas que está teniendo, en este caso, ella. En el macho, en el macho es una de las técnicas más fáciles y es retirar, y es igual, tanto en perro como en gatos machos, retirar los testículos, ¿verdad?, de ellos, ya que así vamos a evitar, número uno, enfermedades de la próstata. También los perros y los gatos tienen próstata. Entonces, vamos a, en este caso, los perros vamos a evitar enfermedades de protastitis, y esto es muy usual en perros mayores también de siete años en adelante. Y vamos a evitar también niveles, ¿verdad?, de testosterona alto. Es decir, si el perro es bravo, va a dejar de ser un poco, o sea, va a dejar de ser agresivo. Y vamos, en este caso, a disminuir muchas enfermedades, ¿verdad?, y una de esas son las principales, donde también vamos a tener muchas veces también que los testículos se inflaman en los perritos debido a también excesos de hormonas o infecciones urinarias. Ok, ahí estamos entonces conociendo un poquito de la importancia de lo que es la esterilización y las castraciones y la forma adecuada de llevarse a cabo. Y algo que hablábamos también, mi estimado Duda, antes de entrar al aire, es el hecho de que nosotros estamos hablando para evitar que queden embarazados o para evitar cualquier enfermedad. También es el hecho de, para darle una calidad de vida adecuada a estas mascotas, porque muchas personas no tienen la capacidad para darle la misma condición de vida, a una, a diez, y entonces vemos que en una casa, es que yo tengo un gato, pero yo te decía, vos decías que qué raro, pero sí, yo conozco personas que solo tienen un gato y... Pronto va a tener dosis. Difícil, ya es mayor, ya es mayor, solo que fallezca, supongo que van a buscar a otro gato, porque es mayor, pues, son familias porque están teniendo esa costumbre, pero la mayoría, y tienen razón, tienen un gato, esterilizan después de la primera camada, pero esas camadas se vieron varios y no esterilizan a las hembras. Y algo muy importante es a partir de cuándo se puede llevar a cabo esto, porque a partir de qué momento las hembras quedan embarazadas. Y obviamente existe este ciclo de que usted no duerme, porque usted en el tomado vivo, que es normal, es natural, es parte de... Parte de su intuición. De su intuición de la naturaleza de los gatos, el cual hacen todo este tipo de acción, de pleito, golpe, hasta el pobre gato se pelea con la gata, primero se pelea con todo el gato, después se pelea hasta con la gata para que sea permitido por la gata el poder reproducirse. Entonces, oíme, ¿a qué edad es la más adecuada para poder castrar? ¿Y a qué edad, por aquellas personas que tienen en su casa, y que tenían uno y ahora tienen diez, y no han castrado, puede caer embarazada? Me parece que yo comencé con un gato, ahora tengo tres. Entonces, mira, pero al final, mira, la edad adecuada para esterilizar, en este caso, a una hembra, ya sea gata o perra, es a partir de los seis meses de edad. Seis meses, ok. Hay muchas personas que esterilizan a los tres meses, sin embargo, a veces tienden a tener problemas de desarrollo. Es decir, si voy a esterilizar a partir de los tres meses, el aparato reproductor no está completamente desarrollado, y vamos a tener problemas, ¿verdad?, a largo plazo, debido a una esterilización a muy temprana edad, y quizás no problemas en la parte de desarrollo de su cuerpo, sino problemas a nivel nervioso. Algo que no lo vemos, pues, así por así, como dueño de mascota, humanamente nosotros no lo vemos, pero sí afecta la parte nerviosa de tu mascota si esterilizas a partir de los tres meses. En la hembra, igual, tiene que ser a partir de los seis meses. Eso de que, primero voy a esperar que tenga su primer celo, o que le dijeron de que primero tiene que tener su primera camada. No, no, vos podés esterilizar a partir de los seis meses perfectamente, en este caso, a la hembra. Qué importante lo que estás mencionando, uno para el desarrollo, pues, de la misma mascota, y para que usted la pueda disfrutar y tenga lo mejor que la vida. Entré entre los mitos, y es uno de los mitos, ¿verdad? Es interesante eso, de que tenga el primer celo, o que tenga la primera camada, usted lo puede esterilizar. Yo no quiero tener perro o gato, en otras palabras, diría que no podrías esterilizarlo si fuese así. Ahora, otra cosa, vos decías algo muy interesante, cuando se va a llevar a cabo esta aplicación, hay que hacerlo de la manera correcta, porque si no va a seguir teniendo estos celos, va a seguir teniendo la sensación de las adicciones. Hablando de los gatos, igual pasa en las perras. Igual pasa en las perras, o sea, y en las perras se ve un poquito más afectada. Y normalmente, o sea, hay muchos métodos, pero que realmente son más dañinos, que benéficos para el paciente. O sea, me imagino que los que tienen gatos, lo han hecho una, dos, cuidados más veces. O sea, le voy a poner la inyección para que no para. Le voy a dar una PPMS. O sea, y suele pasar. Yo he tenido pacientes que llegan, ¿verdad? Está automedicando a pacientes y al final no es lo mismo. Y cuando vos ponés una inyección anticonceptiva, aunque la vendan en la veterinaria, o sea, más bien la va a afectar y vas a tener piómetros que expuse en el útero, tanto en perras como en gatas. Igual vas a tener esta enfermedad que expuse en el útero y vas a tener que operar de emergencia, sí o sí, porque si no se va a morir. Entonces, de igual forma, y la gata y la hembra es la que sufre más, porque al final el macho dice, no, es el que me cuida la casa. Es que si lo castro, va a dejar de ladar, dice, y eso entra dentro de otros mitos, y al final no, el perro sigue siendo macho, sigue teniendo su instinto de guardián y no va a pasar nada. Por eso es que al final nosotros recomendamos que el mayor método anticonceptivo es la esterilización y es donde también el paciente puede vivir hasta un poco más. Y los castrean, ahora yo tengo un perro y ya todos murieron por edad, todos pasaron los 11 años y la que tengo actualmente tiene 12 años. Y a los machos los castramos y ninguno dejó la edad, ninguno dejó de ser agresivo y ninguno dejó de ser guardián. Bueno, agresivo me refiero al aspecto de ser guardián, pero sí se vuelven más mansos, más tranquilos. Más gorditos. Y al final, mira, y eso entra también dentro de una de las cosas que como humanos nosotros nos gusta. Para la persona, el perro gordito es el perro sano. En Nicaragua es el perro sano, la gata sana, y parece el de gato con botas, el gato gordito. Y entonces, y al final... Está más delgado, parece gato. Imagínate, entonces... También un gato gordo, o sea, es un gato, un perro gordo, una perra gorda, puede tener problemas cardíacos, puede tener problemas renales, puede tener problemas pancréticos. Cuando miramos, tenemos un gato o un perro diabético, debido a que, por naturaleza, cuando esteriliza o castra, se ponen más gorditos. Entonces, lo recomendable es que al momento de esterilizar o castrar, en este caso, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el perro se pone, como te decía, un poco más... un poco más boludo, por así decir. El perro ya no quiere, no quiere, en este caso, ni jugar. Entonces, usted, como todas las mañanas, si vos haces deporte perfectamente, te puede llevar a tu perro. El gato es más difícil, porque... Llevarlo, pero al final el gato hace un muy buen ejercicio al momento de que, el gato por naturaleza le gusta estar arriba. Entonces, subir, bajar. Entonces, y es ahí donde el gato va a poder ver todo. Se deprime cuando no puede subir. Y se deprime muchísimo. Pero es raro ver un gato que no puede escalar. O sea, el gato por naturaleza. O sea, el que tiene gato sabe muy de lo que le estoy hablando. E incluso, al momento de, eh, rociar sus uñas en la pared, en el sofá. Y es muy usual porque es algo de su naturaleza y es parte de su ejercicio que también él realiza. Bueno, una consulta. Vos hablabas de unas vacunas que, eh, unas inyecciones, mejor dicho, que le aplican a los gatos. A los perros no tanto esto, pero sí a los gatos, ¿verdad? Sí, para los dos, a los dos se usan. ¿Por qué han aplicado esto? Ok. La, en estos dos minutitos que nos queda, mi estimado, la, la, las personas muchas veces se dejan llevar por lo que han hecho las otras personas alrededor que tienen igual mascotas y que por lo más barato buscan este tipo de acción. Vos decías que esto le puede crear y traer consecuencias muy graves. ¿Hay otras acciones que teóricamente en la sociedad se conocen como aplicación para esterilizar a la mascota y no necesariamente la más adecuada? Bueno, mira, solamente para que quede clara la parte de inyecciones anticonceptivas, para que no para, y esto así llega. Demos una inyección para que no para mi gato o mi perra. Ya. Entonces, mira, la inyección no es mala, sino el término de cómo la vamos a usar. Ok. Para poder aplicar una inyección anticonceptiva, tenés que hacer una citología, identificar el momento en el que el paciente está entrando en celo o va a estar en celo, correcto. Y esto cómo se hace a través de un examen o una citología, ver cómo están sus niveles, verdad, de ovulación. Y entonces ahí es donde vamos a ver si puede aplicar la inyección. ¿Qué pasa? Que como, volvemos al tema de rentabilidad. O sea, lo más barato es ponerle una inyección de 80 córdobas, 100 córdobas, para que no para. Y ahí es donde, número uno, sin hacer antes exámenes, al final vamos a crear, como te decía, tumores mamarios, vamos a crear quistes, ováricos, ovario poliquístico, etc. Y esto igual que las mujeres. O sea, si no vas a una correcta asesoría, tu ginecóloga como mujer, y el médico te está recomendando un X, verdad, inyección, y si vos te automedicas, vas a tener este tipo de problemas. Entonces, como te digo, no es que la inyección sea mala, sino es el procedimiento de cómo se hace lo que es malo. Si vos lo haces de aplicarle hoy, y después vas a tener problemas, como te decía, hormonales, debido a una mala aplicación de inyección. Entonces, lo recomendable sigue siendo esterilizar y castrar. Como te decía, a los seis meses de edad, vos podés esterilizar y castrar perfectamente a tu gato, a tu perro, y no va a pasar nada. Y va a ser más saludable, y tu perro va a vivir hasta un poco más. Gracias, Dula. Muchísimas gracias. Gracias por hablar de este tema, y también dar estas recomendaciones a nuestro amigo televidente. ¿Dónde estás ubicado para que se puedan abocar con vos, en cualquier amigo televidente que quiera llevar a su mascota a hacer una consulta? Estamos ubicados, mira, de los semáforos del Ministerio de Gobernación, 30 metros hacia el norte. Aquí súper cerca. O sea, estamos atendidos de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Excelente. Y tienen entonces para que ustedes se puedan abocar con ellos, y perfectamente tener la atención adecuada con sus mascotas, con especialistas en la materia. Sigan llamando para que se me puedan llevar lo que es esta comida para gato, gracias a nuestro amigo del consultorio veterinario, el doctor Mendoza. Voy a ir platicando con nuestro estimado veterinario, el doctor Dula Mendoza. Tomamos una pausa comercial, y venimos con más del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!